¿Qué sería esto? ¿El Bunker? Ah no, la shot me. Matanme. Ajá. Hey Machine Guy. Ah, y ahí le ponen las balas de... las otras balas. Ahora está la otra. ¿Las slag o las cosas? No, la mielita no está. No, ni idea. ¿Por qué? ¿De querer dar la shotgun? Si tiene la pistola, boludo. Ah, va. Tiene razón. Ah, ¿cómo se equipa el...? Muy bien. Combinar. Ah, la mira. Ah no, el under control. Miguel. Ah, y ahí te deja. Te deja que para o la mira o la interna. Ah, la shotgun. Si. Vamos a probarla. Sojeto, prueba. Sojeto, prueba. Sojeto, prueba. Jajaja. 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 No. ¿Vos qué le pusiste? ¿Slacks o Backshot? No tengo ni idea. Qué joder. Ni la cargué, ya estaba cargada sola. Mirando para abajo la carga, riote. Yo no sé qué tengo, pero... Jajaja. 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 A ver que venga algún demon... Está vivo todavía. Muerto. Se que lleva otra vez. Ahí está. I quiero probarlo la de... Ahí está. Jajaja. Jajaja. Chajaja. Jajaja. 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 Me cuento la corriente el otro Me alivia, me alivia, amor No, está muy bueno, boludo Pará, vamos raro, amor Estamos ganando acá una pelota